Ambolú, Ambolú, Ambolú. Al decir esta palabra se me viene a la mente en Manuel Rivas, mejor conocido como Ambolú, en sus redes sociales. Es hablar de una gran persona que a través de los años siempre ha luchado por salir adelante y cumplir cada uno de sus sueños. Él es un guerrero incansable que no le tiene miedo a nada y ha superado cada obstáculo que se le ha presentado en la vida. Aunque le han puesto pruebas muy difíciles, él nunca pierde la sonrisa y recrea cada una de sus experiencias disfrazándolas con humor. Yo soy Iber Chirinos y los invito a que me acompañen a conocer un poco más a Emmanuel Rivas, el tiktoker venezolano. Y no olvides suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis contenidos. También déjame tus comentarios o comparte este video para que todos conozcamos un poco más a la gran persona que está detrás del personaje de Ambolú. Y no olvides seguirme en mi cuenta de Instagram que es arroba yo soy fan 2021 donde cada día hay muchísimo contenido interesante. Hola buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Muy bien y tú Manuel. Bien, chévere, gracias por hacer la invitación. Gracias a ti más bien por tu tiempo, por aceptar mi invitación. La verdad que tenía mucho tiempo ya pensando en enviarte la invitación porque me parece que tu contenido ha ido calando muchísimo en el público. Y la verdad que mucha gente me escribía, pero ¿por qué no invitas a Emmanuel? ¿Por qué no invitas a Ambolú? Y yo, bueno, vamos a ver si me lo acepta. Por eso, bueno, por eso estamos la noche de hoy aquí conversando un rato. Bueno, cuéntame, ¿cómo estás? Un poco nervioso. ¿Nervioso por qué? No, escúchame, aquí vamos a estar en una conversación de amigos, por decirlo hasta de alguna manera. ¿Nervios ninguno? O sea, aparte, una persona que tiene más de 40.000 seguidores en su cuenta de TikTok, ¿cómo va a estar nervioso? Un poco, pero ¿por qué? A ver, no vamos a hablar nada del otro mundo, vamos a hablar cosas normales de redes sociales, vamos a hablar también un poco de tu vida, o sea, no vamos a comentar tampoco, o sea, gran cosa, simplemente vamos a conversar como si estuvieras hablando con tu amigo o con un amigo, bueno, así mismo va a ser. ¿Vale? Para que se te vaya quitando un poco el negro, bueno, vamos a empezar a romper el hielo, entonces, para entrar un poco en materia, cuéntanos. ¿Cómo, o mejor dicho, cómo crees tú el personaje de Ambolú? No sé, ¿en qué te inspiraste? Mira, sabes que yo sigo a, yo sigo a, yo sigo a, yo seguía en Facebook a Bolton, el de Colombia, ¿sabes? A Kevin, a Kevin Bolton. Ajá, Kevin Bolton. Me gustaban sus videos, o sea, me moría mucho de la risa, y me gustaba su, o sea, la forma de ser, él hace los videos, pues, ¿me entiendes? Lo que él hace, tiene un poco de mío, pues, o sea, y me gustó la palabra Ambolú, pero yo lo puse Ambolú, y, o sea, yo tengo una amiga que se llama Janaisi, la mamá se llama, y bueno, yo le dije, amiga, vamos a buscar la palabra Ambolú, a ver qué significaba, eh, en las redes, o sea, o sea, ella se metió en la computadora a ver qué era, qué significado, eh, significaba la palabra Ambolú, y, y tuvimos horas, porque ese era un testamento grandísimo, eso era del año, bueno, pues, de María Castaña, como se dice, y, jajaja, y busqué los, o sea, fui buscando los significados, y, yo dije, eh, tengo una prima, que, eh, se llama Valentina, y Nani, que está conectada aquí, Janaisi, ella un día me dice, para, para ella, eh, Ambolú, vamos a hacer, eh, ella me dice, vamos a hacer este video, y yo, ay, Dios mío, y yo nervioso, porque, eh, como yo tengo tanta, o sea, sí, un poquito de, de boom, yo intenté un día, y yo dije, oh, y dónde está a ser, y dónde está a ser, y busqué, eh, como se sabe, con, con el problema de nuestro país, como la palabra esa, Ambolú, tiene un poquito de significado, con lo que uno vive, eh, y yo armé, el video, la primer, el primer video, del coronavirus, con mi mamá, lo armé, ah, y pronuncié la palabra Ambolú. Pero, a ver, ¿qué te motivó a, a empezar a crear contenido para las redes sociales? Bueno, eh, yo tenía, eh, mi pareja, eh, o sea, yo tenía una pareja, que era mujer, eh, ella se llamaba Olivia, pero, bueno, ahorita, en este momento, no está, pues, también, eh, se murió hace, o sea, ya tiene como seis meses, ella me, yo le pregunté, porque, eh, un día acostado con ella, yo le dije, gorda, ¿sabes qué, eh, que quiero motivarme a, a las cosas de TikTok, o sea, a la moda, porque Nani, hacía los videos, y me causaba un poquito de risa, y, con el problema que estamos viviendo, eh, en el país, quiero hacerlo, eh, que tú dices, ¿qué, qué, qué tú opinas? Y me decían, hablo, si tú quieres, y tengo una prima, que se llama Valentina, que también está conectada aquí, eh, ella me emprestó, eh, su colaboración, ella me abrió todas las páginas, y yo le decía, es que me da como pena, ¿sabes? Oh, me abrió las páginas, incluso yo usaba teléfonos emprestados, eh, no fue fácil, eh, para hacer los TikTok, me costaba, ay, no, eso fue una tragedia, pero, me motivé. Te atreviste, mejor dicho, te atrevistes, porque, ¿cómo fue esa experiencia cuando grabaste tu primer video? ya que para mí, que también soy creador de contenido, creo que el primer vídeo como que es el más difícil de hacer, porque tienes todo como que la expectativa de lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, le va a gustar a la gente, no le va a gustar, no sé, es un poco complicado, porque en mi caso, por ejemplo, en mi caso lo fue, entonces no sé, en tu caso, ¿cómo fue esa experiencia de ese primer vídeo? Bueno, cuando yo hice el primer vídeo, me emocioné, incluso aquí tengo la amiga que me prestó su teléfono, yo un día estaba arreglando uñas, y como tengo mucha familia fuera del país, como Chile, Perú, por esos lados fuera, tengo una prima que se llama Elida María, ella me llama, yo tengo un potecito, un potecito, y me dice, primo, primo, mira, estás aquí en Perú, estás en Chile, saliste, saliste en un periódico aquí en Colombia, por el primer vídeo cuando yo hice del clan, que dijeron que yo era chavista, y yo dije, no lo puedo creer, no lo puedo creer, y yo incluso, la chama que estaba haciendo en las uñas, amiga, amiga, búscame ahí, o sea, no lo puedo creer, y me motivé más, y o sea, me seguimos motivando más, porque después todos mis seguidores le dijeron a Bolu, siga, y el problema era el teléfono, pues que yo no tenía teléfono, incluso mi teléfono lo compré, a base de pago, ¿cómo que se pronuncia María? ¿cómo fue que yo te traqué el teléfono? por parte ah, por parte ok bueno, por lo menos o sea, fue bueno el recibimiento que tuviste de parte del público porque hay muchísimas personas que de verdad crean contenido y no, no quiero decir que no sean buenos contenidos, porque muchas de ellas sí, pero muchas veces no valoramos el contenido que esa persona está compartiendo con nosotros, o quizás no nos llama la atención tanto, en tu caso fue todo lo contrario, porque tú me dices que saliste de la prensa de Colombia, te estaban viendo en Chile, te estaban viendo en Chile, la verdad que fue todo un éxito sí, incluso cuando han visto comentarios malos, comentarios buenos, más en privado pero yo a veces me motivo y a veces no quiero ni hacer mi video, pero siempre, bueno, tengo a mi amiga aquí al lado me decían, no, tienes que seguir porque no es fácil, las redes sociales se prestan para muchas cosas y seguí y monté el primer, después monté el segundo video con una niñita que se llama Meli sobre mango, porque en nuestro país ese día hubo una crisis demasiado fuerte donde comían mucho mango y o sea, me dio tanto dolor bien, o sea no lo digo por mí pues, sino las personas, pues me explico sí, porque tú estabas intentando un poco como crear conciencia o visibilizar la misma situación que estabas viviendo muchísimas de las personas de nuestra Venezuela que lamentablemente han tenido que pasar por esa situación entonces tú como un poco de humor intentaste darle visibilidad a esta situación sí yo hago un video a través de lo que vivimos día tras día como la comida diaria lo que vivimos con el clan lo que vivimos porque hay muchas personas que deben de saber o sea tienen que saber lo que estamos viviendo ahorita en Venezuela porque hay muchas personas que dicen que Venezuela se arregló pero, o sea y lo quiero lo transformo en comedia pues pues es un buen recurso en realidad de de darle visibilidad a todos no vamos a entrar digamos en política porque bueno ya estamos creo que saturados de tanta política de tanto ya llevamos muchos años digamos que de una de un régimen que no no está funcionando y claro tú le quisiste dar otro enfoque con humor que es la manera digamos que bueno si yo me siento identificado con la misma situación que tú estás recreando pero bueno nos reímos de esa misma situación que me parece es lo que pasa y por eso creo que también tu contenido caló muy bien digamos entre el público porque claro para nadie es un secreto que millones de venezolanos están regados por todo el mundo entonces claro el que está en Perú el que está en Chile el que está en España el que está en Estados Unidos TikTok de verdad que es una plataforma muy grande que lo bueno que tiene es eso que te da la posibilidad de llegar a cualquier parte del mundo y para muestra la cantidad de seguidores que tiene en algún momento pensaste en algún momento pensaste o o o visualizaste que ibas a tener tanto apoyo de tantas personas ¿cómo? que si alguna vez pensaste o visualizaste que ibas a tener tanta receptividad tus vídeos bueno no no nunca me lo imaginé claro me imagino incluso cuando cuando yo salgo cuando yo salgo a la calle me siento tan emocionado que las personas se tiran foto conmigo que llegué que yo se te maté el podio cuando sales a la calle lo notas que el público se te acerca a a tomar su foto contigo como me estás comentando incluso también me imagino que te te felicitarán te dirán cosas bonitas para seguir creando contenido por supuesto exacto sabemos que grabar los vídeos Emanuel sé que no es nada fácil y a la primera nunca casi nunca suele salirte un vídeo porque siempre dices bueno lo haces a la primera te gusta pero dices bueno vamos a hacer una segunda vez a ver si me queda mejor cuando yo hice el primer vídeo yo hice el vídeo como 500 como 50 veces vamos a poner 20 veces porque como 20 veces hice el vídeo para que me pudiera salir bien no es fácil hacer vídeo porque lo tienes que pegar a veces yo no sabía utilizar la plataforma yo tenía que pedirle favor a a mi prima Valentina y yo ay yo con los nervios como es esto y aprendí mucho grabar bueno en realidad las redes sociales es un aprendizaje continuo porque cada día van innovando más cosas entonces claro uno intenta como que crear un buen contenido que claro por supuesto que se vea real que se vea genial y si no estás preparado o no te vas informando un poco de todas las nuevas digamos opciones o facilidades que hay cada día es un mundo nuevo creo yo todos los días pegado aquí en teléfono mirando a ver qué puedo hacer qué puedo buscar nuevo qué puedo porque es contenido en realidad lo que puedes buscar y yo mi primer estoy sincero yo empecé hace dos años voy a hacer en marzo y mi primer video me costó la vida grabarlo yo sudaba muchísimo sudaba horrores porque yo decía dios mío cómo hago pero era algo que en realidad quería hacer porque quería empezar a darle un poco de visibilidad a todo a todo digamos a todo el talento que hay en nuestro país y no sabía cómo entonces bueno por este lado entonces bueno por ahí ya voy los trascámaras los trascámaras mira eso yo monté hice un trascámaras porque tú sabes que cuando yo estoy grabando tengo a las personas al lado mío o sea estaban peleando que ay pelean esto es así no esto es ay no mira cuando lo monté eso trascámaras eso trascámaras cuéntame un poco una anécdota yo que sé la que tú creas que es más graciosa a la que te parece la que te dio mucha la que te hizo muchas gracias bueno yo monté un un vídeo del dictó no lo ha subido todavía en Instagram en el trascámaras lo tengo puesto en dictó porque yo estoy haciendo el vídeo hago los vídeos porque o sea es que se pronuncia mucho porque yo le digo mi hija ten pendiente de esto que no quiero que me salga mal y o sea ¿me entiende? y se ponen a pelear que esto es ay no es horrible eso todo solo tengo guardado porque no lo quiero subir porque yo dije algún día cuando yo tenga mis sueños voy a subir todo eso en las redes sociales para que vean todo lo que yo viví ay no poco a poco eso es poco a poco y eso viene muy bien también para que la gente vea todo lo que tú pasas detrás de cámara cuando estás grabando o sea no siempre es lo bonito del vídeo que tú publicas la situación genial que no sino que también lo que luego vives también detrás de cámara o sea que no es porque bueno que sea todo malo no sino que incluso te hacen te da muchísima risa porque muchas veces te pueden la situación te puede dar mucha te hacer mucha gracia y no te y no eres capaz ni siquiera de hablar de la risa que te pueda dar bueno como me estabas comentando es que has tenido muchísimos muchísimos comentarios sabemos que que los comentarios bueno hasta ver que los creadores contenidos digamos que son como estamos en el ojo público por decirlo de alguna manera ¿cómo manejas tus comentarios negativos ya que muchas personas suelen como que o creen que tienen el derecho de juzgarte antes de conocerte cuando yo los veo por eso es que yo siempre amo los videos porque o sea yo a veces me pongo mal porque yo digo que uno hace el esfuerzo para que ellos puedan ver el video porque hay mucha gente que ¿cómo te explico? me critican que tienes que montar el video es que yo no tengo un mejor teléfono yo hago lo que puedo con las uñas siempre le digo le escribo al privado porque no me gusta escribirle en público porque no me gusta porque eso se ve mal y a veces me pongo a pensar en la cama cuando yo veo esto me pongo a pensar en la cama porque hay gente así de apoyar o sea yo siempre felicito a todos mis seguidores que hay que seguir adelante que como yo me gané todos esos seguidores o sea no es fácil yo acostarme apoyo cada vez que veo un video de todas las personas artistas como Shakira o sea los que no son artistas yo los apoyo me encanta darle me gusta porque o sea yo veo un poco de ello y lo transformo un poco con mis videos y me encanta como así como Karoji Shakira o todas estas cosas así pero mal yo pego incluso yo vi un mensaje malo en TikTok sobre mi pareja que murió y pusieron un comentario muy fuerte y o sea por eso yo esos comentarios así yo no no los veo pues me explico algo así eso te iba a preguntar si en realidad te han te ha llegado a afectar algunos de esos comentarios negativos que han hecho hacia ti o si no directamente tú dices mira prefiero ni siquiera saber que existe ese comentario exacto porque uno se siente mal pues a veces uno se pone o sea uno no lo ve en los videos lo ves uno pues o sea yo digo siempre Dios mío porque o sea yo te lo digo yo a veces cuando veo eso yo a veces me pongo en la cama a pensar cosas que si sigo adelante o no sigo por los comentarios pero gracias a Dios he tenido gente bendecida siempre lo felicito a toda la gente que le dan un like a mis videos les comentan como más en TikTok pues o sea los comentarios más fuertes pues positivos sí porque en realidad creo que tenemos que quedarnos siempre digamos con los mensajes positivos con esos mensajes que nos ayudan o nos motivan a hacer una mejor versión de nosotros mismos entonces yo creo hay personas hay personas que dicen que uno se siente mal sí sí se siente mal porque a veces me pongo a pensar si hago otro video mal y no le gusta y hacen un mal comentario pero yo como soy muy bendecido y prosperado ya yo no le no le doy importancia pues hago como Shakira ciego y sordo y nudo es lo mejor que puedes hacer yo de verdad que hago lo mismo que tú en realidad intento ni siquiera hacerle caso a ninguno de los comentarios que me dejan o sea comentarios negativos porque creo que yo digo mira yo no estoy aquí para crear una comunidad de conflicto para estar discutiendo con nadie ni juzgando a nadie no yo estoy aquí para esto para aportar lo poco que yo pueda aportar y las personas que les guste genial y a los que no les guste bueno no es obligatorio tampoco que te tiene que gustar lo que yo hago o que a mí me guste lo que tú hagas o lo que los demás hagan entonces por eso mismo creo que es no caer como que en ese juego porque tampoco ganamos nada simplemente yo creo que más bien nos debilitamos al responder o entrar en una discusión con una persona que ni siquiera sabes quién es porque a través de una cuenta cualquiera es valiente cualquiera te puede decir diez mil cosas pero luego no es así exacto yo quiero saber quién es en Manuel la persona que está cómo te describe cómo eres tú la persona que está detrás del personaje de ambos ay no bueno yo quiero todos mis seguidores y humilde como siempre no no voy a cambiar mi forma de ser voy a seguir adelante y voy a seguir montando día tras día más videos y siempre lo quiero desde la distancia bueno es tu comunidad claro es lógico tienes que quererlo mira en uno de tus videos que vi que me gustó muchísimo que era creo que le estabas enseñando a tu sobrina el tema de aceptar a las personas a todas por igual la verdad que me pareció tan tan bueno por el tema de que ya en nuestra sociedad antiguamente yo recuerdo que todos teníamos que respetar por ejemplo a las personas mayores que por ejemplo si fuera familia tuya no fuera familia tuya alguien te decía algo tú tenías que dar callado porque esa persona como fuera a tu casa decirle a tu mamá o a tu papá que tú le dijiste cualquier cosa bueno eso era castigo luego o sea se han perdido muchísimos valores en nuestra sociedad y con ese video me pareció tan 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 emotivo tan tan real porque es verdad hace falta más conciencia en nuestra sociedad para nuestros niños para los adolescentes entonces claro porque los niños tienen que saber un poco los niños tienen que saber un poco de porque han visto muchos niños que me aman aquí en mi pueblo cuando me ven empiezan y o sea yo mi sobrina se quedó un día intactada porque yo me estaba maquillando pues yo no uso filtro muy poco uso escorvo y mi sobrina entonces se quedó así me recordó o sea el tiempo mío pasado cuando mi abuelita cuando yo me transformé cuando yo logré o sea porque yo antes en el dos mil dos mil cuatro dos mil cinco yo me transformé o sea me puse ropa de mujer me puse salchillo tenía el pelo largo y cuando mi abuela me vio porque yo vivía en otra casa mi abuela se quedó así y yo dije no yo voy a enseñar a mi sobrina enseñarle la cultura de nosotros de por qué nosotros nos maquillamos por qué las personas o sea que tienen que respetar no pueden todos somos todos somos seres humanos y yo dije vamos a hacer el video porque mi sobrina entró así cuando mi abuelita me vio me dijo ay que tú haces así mi nieto y yo digo ay abuelita ya abuelita quédate tranquila ay no y me acordé de mi sobrina incluso yo la he enseñado mucho porque ahorita hay que enseñar a los niños o sea porque el mundo va cambiando ¿sabes? y las personas no lo afectan y o sea y a uno le duele que uno vaya a una calle y diga mira a ver quién va a ir o sea y tenemos que eso que crees tú que otro valor deberíamos enseñarle a los niños y adolescentes de nuestra sociedad muchas cosas incluso sobre todo valores y muchas cosas porque ahorita se han perdido mucho los valores mucho el respeto se ha perdido mucho por eso mi sobrina gracias a Dios cuando una persona está comiendo buen provecho a todos buenos días permiso cuando se está hablando todo eso se está perdiendo pero gracias a Dios eso hay que enseñarle ahorita a los niños porque se está perdiendo esas son las cosas que recibientes recibientes por ejemplo también aquí pones Moscato Sandra pone la tolerancia la empatía si eso es correcto de verdad esto hay muchas carencias de valores no es fácil amigo cuando uno cuando uno es amiga cuando uno se cuando uno se monta de mujer no es fácil no es fácil uno batallar porque yo lo viví cuando yo hice incluso yo tuve para ver yo me empecé a ver yo dejé de vestirme de mujer cuando tenía 29 años de gb porque es algo porque cuando yo caminaba sabe veía mucho como bullying sabe si te iba a preguntar si te sentiste alguna vez discriminado por por como ibas vestido o por como era si y más aquí en mi pueblo lo puedo hasta bueno también yo decidí volver a como te explico yo decidí porque un día yo iba caminando a la calle y se pararon uno muerto el estado y me desfiguraron la cara y hice el cambio y no fue fácil porque las personas como nosotros cuando uno vivimos en la calle le hacen mucha maldad y quise cambiar y a través de eso conocí a esta mujer que se llama Olivia y nunca salí me quedaba encerrado y todo eso por eso el cambio que tú hiciste digamos de ya no vestirte de mujer fue por por lo que te sucedió sí me estás contando sí ok a mí me desfiguraron la cara wow Dios mío qué salvajada de verdad por eso digo que es que la sociedad no está se han perdido muchísimos valores y la verdad que hacer eso a una persona es inhumano en realidad o sea si no te gusta no la mires si no te gusta no le hables si no compaste eso es justo porque lógicamente escúchame si no comparte eso es justo mira para otro lado y se acabó es tan sencillo como eso tengo por qué hacerle algo por ejemplo a una persona porque sea rica o sea pobre sea mujer sea hombre sea transexual homosexual lo que sea o sea cada uno es libre de escoger lo que nos hace feliz es resiliente sí exactamente por detrás hay que ser resiliente sí ser resiliente yo incluso voy a hacer un story voy a contar o sea porque mi vida no fue fácil no ha sido fácil es un buen contenido eso porque estás hablando de tu vida y así directamente das como visibilidad y ayudas a muchas personas que a lo mejor están pasando por cierto proceso muy parecido al tuyo y le puedes ayudar en ciertos aspectos mira yo viví esto y esto me llevó a ser esta persona hoy en día me parece que es muy buen contenido para tu canal porque así también la gente te va conociendo un poco más y creo que antes de pararse a juzgarte o a dejarte 800 comentarios negativos ya se para empatizar contigo que es lo que lo que deberían de hacer antes de juzgar a todos no solamente contigo sino a cualquier persona que cree contenido o que suba una foto a su red social en vez de juzgarla en vez de criticarla primero vamos a conocer a esa persona y ya luego mira si no te cae bien o lo que sea bueno ya es decisión de cada quien pero vamos primero a conocernos que es lo más importante exacto yo ahorita gracias a Dios quiero hacer los contenidos de lo que yo viví lo voy a transformar en pura en pura comedia desde chiquito lo que fui a grande hasta donde que hice porque ojo eso nunca se pierde porque uno cuando juega con y bueno incluso ay no ángulo lo voy a recordar aquí estamos gente amigos puedes decir todas las cosas como tú quieras decirlas sin problema he tenido un sueño de transformar mis videos de lo que yo viví como una película porque no es fácil es para darle a entender a las personas todo lo que uno sufre en la calle cuando tú estás en una discoteca la gente te rechazan te menosprecian cuando tú estás en la calle y estás parada con un tacón en una es algo fácil no es fácil bueno mira puedes puedes hacer digamos con una especie de documental sobre tu vida puedes hacer una especie de documental sobre tu vida incluso lo puedes utilizar incluso hasta la misma plataforma de YouTube lo vas subiendo digamos como que por episodios yo que sé a lo mejor un episodio cada semana cada dos semanas según como tú creas el ritmo de grabaciones de episodios porque lógicamente o lo tienes ya todo grabado de una vez o vas a ir semana por semana grabando y subiendo es una buena una buena opción incluso yo no lo he querido hacer porque mi teléfono como es un Redmi 9A tengo que tener un teléfono que aguante como dice uno aquí la pela o sea la pela que no tiene mucho rampo y he querido quiero grabar como yo empecé tengo a los niños o sea a los niños yo tengo sobrinos que se parecen a mí que son mis sobrinos quiero transformar cuando yo jugaba picha no me gustaba cuando quería jugar pelota y no me gustaba o sea y eso fue incluso cuando yo empecé a ser manicurista peluquero yo agarré una muñeca y una muñeca de una primita de aquí de mi casa y yo empezaba a tejer el cabello incluso ¿sabes las prensas que usan para Semana Santa que ponen las pepitas? yo empecé a trabajar en la playa desde chiquito yo empecé a trabajar en la playa desde los va a ver de los 11 12 años empecé yo a trabajar en la playa a recoger potes recogía potes en la playa vendía empanadas y después que cumplí los 13 años bueno la vida me fue fuerte claro me imagino pero bueno ¿qué es lo que más lamentas en tu vida? ¿qué es lo que más lamentas en tu vida? que se murió mi pareja la que me ayudaba que me apoyo fue el que me apoyaba o sea la la que me apoyó en el momento me imagino cuando decidiste hacer este cambio tan tan drástico y tan difícil para ti ¿no? Sí, porque no es fácil cuando, o sea, yo tuve 14 años con ella y no es fácil incluso ¿sabes? cuando yo estoy grabando los videos que yo grabo tiene un poco de ella y un poco de mí y me acuerdo ¿sabes? porque ella me decía así es Ambuelu, ¿sabes? cuando tú estás cocinando cuando estoy haciendo el video de Karol G todos esos videos que ven las personas en las redes sociales son todo lo que yo he vivido día tras día la comida, que voy a comer mañana o sea, me das entendiendo yo lo transformo a lo que yo he vivido por eso es que yo quiero intentas utilizar la comedia para para reflejar digamos toda tu toda tu vivencia incluso cuando yo voy a incluso cuando yo quiero hacer un video así de lo que uno sufre o sea, no lo puedo hacer que lloro, ¿sabes? o sea, no puedo hacer el video o sea porque yo digo si lo hago la gente me va a criticar o sea, me explico no me gusta pues no hago el video y yo digo lo voy a transformar en comedia incluso vivir en una casa arrimado es horrible de todo un poco bueno, o sea que te ha tocado vivir cosas muy fuertes cosas que bueno yo creo que todo en la vida nos deja siempre un aprendizaje siempre nos deja como que a ver a pesar de las situaciones muchas veces si nos lamentamos por los malos momentos pero como te estoy diciendo todos los que nos da es un aprendizaje y siempre hay que tenemos que enfocarnos digamos que en el lado bueno de las situaciones porque lo malo bueno, ya sabemos que lo estamos pasando mal pero siempre es como que hay que buscarle la parte buena que muchas veces en el momento no entendemos ni intentamos como que bueno verle el lado positivo a las cosas pero quizás ya con el tiempo un poco con madurez dice wow es que yo viví esto pero esta experiencia me ayudó para yo hacer esta otra cosa o para sanar esta herida o sea siempre nos deja algo más todo lo malo siempre nos deja algo bueno en la vida o creo que yo lo veo de esa manera exacto por ejemplo si tú pudieras viajar al pasado para corregir o cambiar algo de tu situación en la vida ¿qué sería? no viví en mi casa cambiarías el no vivir en tu casa pero porque si se puede saber ¿por qué no vivías en tu casa? porque vivo una pesadilla ok ¿con tus padres no te aceptan? te entiendo no he pasado por esa situación pero sí tengo amigos que le ha tocado vivirlo y no es fácil les han tenido que tirar directamente a la calle porque no tenían una persona que le tendiera la mano tengo amigos que bueno por desgracia han vivido toda esa situación y me ha tocado muy de cerca y la verdad que te entiendo completamente y no cargo sombrero pero me quito el sombrero de que hoy en día sea la persona que eres a pesar de todas las vivencias y de todas las cosas desagradables que te ha tocado vivir me has dejado un poco a mí fuera de base también porque no es que si yo sabes porque es que es muy fuerte no porque vivo un poco estresado ¿sabes? vivo no soy el Emmanuel que yo vivo hace dos años o sea ¿cómo te explico? o sea no soy el mismo de antes cuéntame cuéntame un poco a ver ¿cómo es el Emmanuel de ahora? ¿o que ha cambiado en ti del Emmanuel que eras antes a la persona que eres hoy en día? porque ¿sabes que yo vivía en Sucre yo me sentía súper feliz yo hice mi cambio por allá tuve dos años por allá en Sucre y mi pareja estaba aquí en Margarita y yo me fui yo mi pareja no supo pero yo me fui porque era mucho ¿sabes? era mucho el estrés el estrés y volví otra vez a esa historia ¿sabes? y no me gusta pues a veces me pongo a llorar bueno muchas veces lloramos para desahogarnos porque necesitamos como que hacerlo pero no es fácil yo siempre he dicho que he querido irme otra vez para porque es que yo a veces tengo que sonreír para o sea tengo que sonreír para poder porque es la única manera a veces me encierro en mi cuarto no puedo no puedo salir por lo que uno vive claro claro o sea que intentas como que ponerte una máscara a través de la sonrisa para ocultar todo o reprimir todo ese sentimiento que en realidad quieres quieres expresar y quizás no lo puedes hacer wow eso también es muy fuerte como la gente dice por aquí leen comentarios dicen desahógate que lo necesitas o sea que la verdad por eso es que yo quiero hacer una nueva cuenta para yo contar lo que uno vive día tras día porque yo no puedo tapar el soco con un dedo porque yo algún día algún día que que me salga la presión que uno tiene en el corazón yo algún día lo voy a contar o sea me entiende algún día voy a desahogar porque siempre lo que digo hacer e incluso cuando vino marco segura para acá ¿no? marco segura para acá para mi casa ¿sabes? no aguantaba porque o sea no aguantaba porque yo no lo podía creer ¿sabes? que el vino de tan lejos y bueno yo lloraba yo lloraba cuando estás preguntando a Ariadne Jiménez dice ¿no te gustaría ir a otro país a experimentar nuevas experiencias? sí sí me gustaría pero hay un punto hay un punto que o sea me da como miedo ¿sabes? o sea de lo que sufren mucho los venezolanos por fuera o sea tengo a veces un nervio porque he tenido amigos amigos donde yo trabajaba en una peluquería que se fueron para Chile unos están en Perú ellos le han ido bien porque yo soy un peluquero yo trabajo súper genial y me dicen que allá sí no fue pero es que me da tanto miedo ¿me entienden? bueno mira yo creo que el miedo siempre lo suele paralizar y el miedo no nos deja avanzar muchas veces hay que quitarse ese miedo y arriesgarte porque como ya has dicho el que nos arriesga nos gana y es realmente yo no me voto a mi mamá ah vale ok te entiendo porque o sea no lo creo no lo creo es que a mi mamá le gusta beber mucho pues y o sea y el único que la cuida ella soy yo la controlo soy yo y o sea y y el que está pendiente de ella soy yo o sea yo de lejos imagínate tú aquí ninguno somos cuatro hermanos no están pendientes de ella más pendientes de ella soy yo por eso es que es una de las cosas que yo no he querido salir quedamos ahorita tres por los momentos porque también tengo un hermano que mataron hace muchos años por cosas del juego pues cosas del juego y o sea y sabes cuando yo estaba en carupano me llamaban que le pasó este problema o sea lo mal es que no lo puedo contar porque es muy fuerte y tuve que venir porque yo soy el único que puedo parar esto ¿me entiendes? pero todo fue la situación fue la que te ayudó y hay dicho regresar pero todo fue distinto cuando llegué claro todo es totalmente diferente este ¿qué es lo que más te gustaría cambiar de ti mismo? ¿cómo? o sea explica ¿qué es lo que te gustaría cambiar o mejorar de ti mismo? mejora mi dialecto mejora mi dialecto que se me gusta mucha mucha entonces tienes solución entonces ¿cómo vas con esa con esa mira tengo amigas tengo amigas que dice ah mira yo me río es porque lo que pasa es que o sea como yo mamo digo no sé cómo es ese o sea no sé cómo es el de no como no tengo no sé el cielo lo tengo muy arriba no sé cómo fue que me picaron y hay no moción a veces dos letras tres letras bueno pero todo es también practicarlo ponerse bien y ponerse a practicar lo que pasa es que muchas veces también es un flotero mi amiga que está aquí ella siempre me dice mira tú viera yo me río ay no por eso es que yo a veces son el río de la vida ay no tantas cosas mi amiga me ha dicho bastante y bueno también ya nixi o sea todas mis amigas como dana porque yo tengo mis personas que se mueven con mis redes sociales porque son muchos porque a mí me gusta comentarle a todas las personas que me comentan responderle y como es mucho ay y ay no imagínate hay que responderle a todos es complicadísimo yo estuve con varios videos en en tiktok eso fue una lluvia de mensajes no tenía nadie que me ayudara a responder en adelante que es lo que era me gusta me gusta me gusta a mis seguidores porque es algo que me llena porque o sea si son miles y yo les voy respondiendo cuando tengo el tiempo yo me apuesto a las 2 de la mañana a las 2 de la mañana 3 de la mañana y o sea porque es que algo es bello o sea así igualito yo sea un actor como el gataño Shakira ellos se pierde o sea así sea famoso tú tienes que o sea el de oso también de yo ver los comentarios de las personas y digo vaica y usted que está pasando porque no les responden solo bello que se ve a tú que imagina a mí que se quiera me responda yo me desmayo eso se ve pero las escritas aquí las escritas aquí como yo veo que no le escriben a nadie y yo digo que o sea no sé como no le veo tantos comentarios yo digo dios mío y por qué no le comentan a los seguidores no entiendo porque yo a veces o sea uno llega en la noche uno se relaja porque para eso son más redes sociales para que los seguidores o sea que eso se ve y yo te digo algo a mí me responde Karol G Romeo que son mis campeones favoritos yo amo Romeo Rubí Escala Shakira yo me muero de mi impacto porque es algo o sea oh bueno mira en el vídeo de Karol G te faltó poner que etiquetara a Karol G porque claro mientras más etiquetas a Karol G más notificaciones le sale a ella de que hay una persona que está interactuando muchísimo con este vídeo entonces ella puede ver el vídeo y te puede responder también mira no a mí me da pena ¿sabes? me da pena porque ¿por qué? o sea tú estás creando contenido entonces si tú estás creando un contenido de valor ¿por qué te va a dar pena que escribirle o que o que te respondan? o sea no no eso fue tantas cosas y o sea yo digo yo creo así yo incluso el vídeo que se hizo viral de Karol G que llegó a mil mil vistas no sé cuánto yo se lo etiqueté a ella ese sí se lo etiqueté a ella eso fue un proceso amigo mira yo decía yo me planteé yo tenía un sueño yo dije yo me tengo yo tengo que hacer el vídeo de ella incluso me encantan los vídeos de ella no es lo que es la música o sea a mí me gusta escuchar la música bien la escucho 500 veces o sea la escucho como 20 20 veces y o sea me encanta o sea me entiende así como la de Karol la de Shakira esta la de Piquet la escuché como más un pbs y mi primera vez este mi hijita bajaron o sea es algo que tiene un toque la música o sea me entiende pero el resto así como Romeos tanto que me encanta mira cuando yo viste el vídeo yo me pude reír porque se rompió el tubo de allá de mí el tanque de allá y yo dije no ay el tubo se rompió yo le paré la cama yo le dije a todas las personas que estaban grabando yo le dije mira vamos para agarrar agarré un top un pote de refresco le hice un poco de hueco y el agua iba corriendo para arriba así y yo le dije ay espérate que yo lo voy a hacer ya va que lo voy a hacer y lo hice yo dije lo hicimos como más de 30 veces y no me salía porque yo decía espérate no hasta que me salió aquí te están poniendo con Ariadne Jiménez dice que Rudy la escala se murió ya que ya no te puede responder ay no bro me encantan las músicas de no importa dije venga no importa pero me encanta Rudy escala porque esa música me la dejó mi pareja y o sea hay música específica o sea específica te quería preguntar ¿qué valores de tu infancia todavía conservas? yo de mi infancia ay cuando le gusta bañar si había cara para bañar no mira no olvido yo antes no me bañaba y me salió una celulitis en el ojo que de bañar no lo perdí y a mí me gustaba limpiar casas porque yo también limpiaba casas yo desde chiquito yo he limpiado yo he hecho de todo para poderme ganar la vida yo me ganaba la vida limpiando para comer porque como yo vivía en la calle yo en mi casa no había y yo trabajaba y yo desde barro el patio y me salió me picó como una plaga y yo me empieza a rascar y o sea y una amiga mía que está aquí eso nunca se me olvida que yo siempre se lo recuerdo en toda la vida se lo recuerdo que cuando yo no me bañaba me agarraron una tusa así me pusieron blanco para ir para ir yo incluso voy a hacer ese video te blanquearon yo no sé que iban hasta un kilo de cloro ay no porque no me gustaba bañarme no sí porque por eso no se lavaban era como agua de lluvia no era obligaban lo obligaban te obligaban ¿no? no es lo que más te apasiona de que me apasiona o sea en general que te apasiona a mí bueno la peluquería las decoraciones y uno de mis sueños es ser de pottero de torta y costurero es lo que me falta hacer pero los cursos aquí se perdieron y o sea ya no es como la vida de antes que yo hacía curso pues en ese entonces porque incluso los concejales eran amigos míos y me metían en todo en vainas de piñata y yo me metía pero después quedé como loco ya no lastimosamente a ver a muchas personas te pasa igual de que quizás no tienen la posibilidad de tragarse ellos pero aquí también sí había muchísimas opciones muchísimas oportunidades de hacer cursos de cualquier cosa que quisieras hacerlo incluso estaba el INSE que es lo que se llamaba el INSE el INSE el INSE existe pero está que no no hace nada no lo que pasa es que hay muchos materiales y a veces yo no puedo dejo de comer o compro los materiales no hay con todo en realidad aparte que en Venezuela está todo súper caro entonces el dólar subiendo todo y el dólar subiendo no mi señor siempre ha tenido un sueño de secos tureros y decoradores de torta porque o sea quiero esto pues porque ya yo tengo la peluquería el trabajo super fino hago uña incluso no hago uña porque siempre hago los videos porque hay gente que no me pagan y cuando me hallo la arreglo me dicen no yo te voy a pagar mañana y yo me coloca esplumalas como una gallina y como son mis amigas ay yo digo claro es eso la confianza la asco de verdad de verdad de verdad es algo insólito y por ejemplo este ¿qué le tienes que agradecer tú a la vida? ¿cómo? ¿qué le tienes que agradecer tú a la vida? que yo le tengo que agradecer a la vida mi vida a Dios a mi mamá que me trajo al mundo ¿a quién admiras? aparte de Karolí de Romeo lo santo de Shakira aquí no admiro más que todo a Romeo a Romeo y a Nacho no es que se llaman a Nacho pero más más es a Romeo porque la música que él tiene que él canta o sea trae recuerdos míos ¿me entiende? y o sea la escucho 500 veces en con mi o sea con lo que yo vivo con todo lo que yo vivo incluso YouTube me felicito antes que escuché como casi 300 300 300 ay no si que te gusta entonces eres súper fan paga el volumen no y ahorita escucho más música cristiana pues porque me relaja bueno también son muy bonitas y aparte del mensaje que transmiten yo escucho la música o sea la escucho 500 veces o sea hasta que llegue hasta mi cuerpo o sea no es que no es fácil exacto pues o sea lo que canta yo tengo cuatro músicas específicas cristianas que me gustan por la originidad y y la letra que tiene el mensaje que da todo esto o sea viene reflejado en mi cuerpo o sea esto es lo que me gusta de la música cristiana pero toda eh muy poco mira mira estás viendo lo que dice ahí paz mira ah mira estás viendo mira honestidad libertad amistad amor y paz ¿no? sí e incluso esto era eh un cumpleaños que iba a hacer y tenía un significado eh mi cumpleaños yo lo cerraba eh ahí porque me eh lo que estábamos viviendo en Venezuela me quería eh que todas las personas mis cumpleaños eh todos los invitados fueran de blanco porque oran algo que con la paz fue algo exacto con la paz y quería hablar dejarle un mensaje a todas las personas que que muy pronto Venezuela iba a salir de esto y y no lo pude hacer porque eh se murió una amiga mía muy hermosa y suspendí fiesta y todo porque yo a las personas que me agarran cariño es algo que yo no puedo hacer fiesta ok o sea era una persona muy cercana a ti muy querida por ti lógicamente no sentías ni tenías ganas ni ánimo de hacer una celebración cuando estabas pasando por por una pérdida y es entendible claro que todos pasamos digamos como que ese proceso de duelo a pesar de que a lo mejor no es que es un familiar pero es que muchas veces los amigos son más familias de uno que la propia familia la misma familia exacto incluso cuando mi pareja se murió yo cumplí año el 19 no quise hacer nada porque no sé o sea no estaba ella pues me entiende así tuviera yo mi mamá a mis hermanos gracias a mi amiga María que me trajo una torta porque yo no quería hacer nada esa persona fue para mí y lo voy a decir siempre una mamá una persona que me apoyó de salir de la calle rumpiaba con ella y dejé de beber dejé de fumar porque yo era antes drogadicto dejé de todo yo dejé el mundo para atrás y nunca lo voy a volver nunca y por eso como quien dice mi impulso te están preguntando qué es el tatuaje que tienes en el pecho ah un búho un búho que me estoy dibujando o sea me estoy dibujando pero me falta o sea es un búho pero me falta porque me tatué un hombre por aquí y todavía me falta porque es que me dolió mucho ay no esa parte duele mucho no porque como tengo huesito o sea no sé me dolió ponen también aquí Ariadne Jiménez te quieres dar la oportunidad de enamorarte de nuevo bueno incluso incluso ya hay alguien por ahí lo intenté pero no se pudo fracasó pero como mujer o hombre no sé lo que han puesto ya la respuesta la das tú no no quiero nada con hombre ahorita bueno ya está ay no cuando me vayas a preguntar eso ay no ajá dale comenzamos bueno escúchame es que el amor llega muchas veces cuando menos lo esperamos nos agarra de sorpresa y bueno surge lo que surge de igual sea hombre si una mujer eso da igual cuando yo hago los videos a través de eso pues del amor quiero darle un aprendizaje a todas las mujeres de lo que vivimos día tras día de que era embarazada eso es los valores no se valoren las mujeres se valoren las mujeres por eso que yo hago así no hay las inyecciones pero bueno lo hago a través de mis amigas que llegan aquí en mi casa yo las esplumo como una gallina las consejo pero a través de estas experiencias ¿no? sí pero yo le digo manita ve cuando yo mira yo a veces me río porque yo le digo amiga yo voy a hacer un video todo lo que tú me estás diciendo y yo lo hago pues yo lo transformo ¿quién es tu mayor apoyo actualmente? ahorita bueno ahorita tengo a dos personas no dos ¿cómo? corríjame María él está hablando el apoyo el del apoyo ¿quién te apoya ahorita? no te digo a ver ¿con quién te apoyas tú? o sea ¿quién es la persona que está ahí constantemente para ti para escucharte? bueno ahorita ahorita María mi amiga mira está por aquí atrás mira por aquí saludos ella Nani y mi amiga Dana que es la que se encarga de las redes sociales que siempre está conmigo que yo le mando amiga y ella siempre está ahí María a un bulú a mi mamá me molesta a María a la que está aquí María te molesta mucho demasiado diría yo desde chiquito porque yo no habla sí desde chiquito sí a veces mis cosas que me pasan las cosas que me pasan se las cuento nada más a una sola persona pues que es a mí mismo ¿y cuál es el mejor consejo que te han dado en la vida? ¿cómo? ¿cuál es el mejor consejo que te han dado en la vida? no agarra las cosas ajenas es lo que he aprendido en la vida no agarra las cosas ajenas y siempre he acercado también a mi sobrina estas cosas porque antes hice humilde con humildad y con humildad sí y antes tú sabes que eso pasaba conmigo y y eso bueno bueno y por ejemplo para ti ¿qué es la humildad? bueno la humildad es para mí la humildad me siento feliz con mi casa no frustrada me siento feliz como como la vida que yo tengo ahorita en mi casa lo que me siento super me podijo a donde me alcance la cobija pues o sea me siento feliz yo he tenido amigas que no han querido a mi a mi casa porque mi casa hay que jugar en una foto y o sea yo digo no puedes o sea yo siempre he vendido y lo voy a volver a decir o sea siempre lo he dicho las mejores fotos salen en la mala pared en una casa así no desquistada bueno hay gente que que para la belleza y las cosas hay que tener una pared tristada yo me siento feliz así no tiene cerámica y bueno yo te voy a contar una pequeña historia personal con una amiga mía este muchas veces asociamos la humildad digamos que un poco con la pobreza cuando no tiene nada que ver una cosa con otra en realidad porque yo tengo una amiga yo vivo yo soy de un pueblo de Yarakuy pero llevo desde muy pequeño viviendo en Caracas entonces vivo en el centro de Caracas en un apartamento gracias a Dios mis padres y madre mejor dicho ha trabajado muchísimo para poder comprarse su apartamento y vivir en buenas condiciones por decirlo de alguna manera yo tengo amigas que viven en barrios barrios pero cerros de Caracas y tengo una en particular una de mis mejores amigas ella siempre como que le daba pena que fuéramos a su casa porque ella vivía en un ranchito entonces ella siempre decía este no es que mi mamá los quiere invitar a comer pero claro es que como los voy a llevar yo a mi casa yo le digo escúchame yo no vivo en el country club yo no vivo en una quinta yo no nací en una de oro yo le digo escúchame yo soy igual que tú y yo te valoro a ti por quién eres y por cómo eres y valoro muchísimo más el plato de comida que me pueda regalar tu mamá viviendo donde vive porque ella está haciendo un sacrificio muy grande que a lo mejor está dejando de comérselo ella para darnos a nosotros a tus amigos para que tú vengas a decirme ahora no es que no te quiero llevar a mi casa porque yo vivo en un rancho de lata o sea no no ay yo me siento súper feliz mis amigas yo las traigo para acá y mi mamá como mi mamá tiene todo limpio y yo igualito o sea estoy si vienen a visitarme es algo normal ojo normal a veces no es que yo puedo aparentar algo que no es no sé no yo soy así normal pero ha visto mucha gente que que si lo hacen que no le gozan es algo que no puedo decir o sea hay gente que que yo me di cuenta porque no vienen más a mi casa y dicen que no que vamos a trabajar en mi casa no sé y bueno muchas veces sobre todo veces vemos cosas por ejemplo por instagram porque es lo que digamos que más más visualizamos y vemos a gente aparentando ser alguien que no son en realidad o sea en realidad intentan como que copiar modelos de personas que a lo mejor si pueden permitirse o hacer lo que hacen yo que sé por ejemplo vamos a hablar de influencers por decirlo de alguna manera e intentamos incluso copiarlos bueno muchas veces esas personas intentan llenar sus carencias emocionales con ciertas cosas que a lo mejor tú no tienes esas propias carencias y quizás dices pero si yo no teniendo esto porque yo voy a copiar a X persona no mira yo tengo un primo que yo siempre siempre llega a la casa no me gustan los chismes no me gustan cosas así él vive de una apariencia ok y yo siempre le doy consejo tú tienes que ser tú ve yo te voy a decir algo amigo yo me siento super feliz de ser yo o sea yo puedo hacer unos videos como salga la gente me critican a veces que tengo un solo pantalón a veces me critican me critican por muchas cosas pues me lo escriben al privado sí por cosas materiales en realidad es lo que te criticarán ¿ah? que te criticarán por cosas materiales sí me critican porque no grabo bien incluso he tenido amigas que son virales por las redes sociales más fuertes que yo como ya tienen sus mejores cámaras sus mejores teléfonos me quieren como corregir yo siempre le he dicho cómprame un teléfono porque es que yo grabo con lo que yo pueda algún día podré tener un teléfono mejor mira a ver yo tengo un amigo en Estados Unidos y siempre le doy gracias a Dios que él me manda quincenal y con eso es que puedo mira tengo zapatos tengo chola porque yo antes porque para yo comprar una chola me cuesta comprarme yo una chola porque pienso en la comida ¿me entiende? yo no puedo ir a comprarme una botella de ron yo no me puedo ahorita yo me he sentido mal del estómago o sea me mandaron tratamiento yo no puedo una dieta yo no no te lo puedo no te lo puedes permitir no puedo hacer un teléfono te puedes permitir si estas cosas incluso ahora mismo con tu salud que estás mal del estómago que tienes que hacer la dieta que te han mandado que tienes pero la misma situación no te lo permite pero igual que a ti no se lo puede permitir a muchas personas y muchas personas sirvan como que de apariencias pero es que de apariencias no vivimos la apariencia no en realidad yo le mandé yo le mandé yo le mandé un audio yo le dije a ella a la persona que yo no puedo ser igual que ella porque yo no nací yo no nací para vivir un mundo que es de justicio porque me di de cuenta me di cuenta cuando yo grabé con este tipo de personas incluso hicieron mis redes sociales hicieron mi ticto y gracias a María yo no le di cuenta a nadie pero yo voy a seguir adelante con mi video igual algún día siempre lo he dicho siempre se lo he dicho el tiempo de Dios es perfecto y algún día yo tendré un teléfono mejor siempre he querido siempre he querido si yo alguien algún día algún día yo llego a ser viral mira famoso en las redes sociales mi casa no la quiero de lujo quiero una casa normal así como sabe no quiero cerámica no quiero cerámica de lujo siempre lo he dicho y nunca voy a cambiar porque yo pienso ¿tú quieres tu casita sencilla? ¿ah? ¿quieres tu casita sencilla? sí yo no quiero o sea ¿cómo te explico? porque esa persona la que me me plumó como una gallina ha comprado todo esto y ahorita se la va a ver costosa pues y o sea no puedo mira yo sinceramente el tema de redes sociales digamos de influencias venezolanas no voy a generalizar pero quizás el 80% de ellos muchos han llegado digamos a vivir de sus redes sociales del TikTok de Instagram de la plataforma que quieran de verdad lo han llegado a vivir pero tienen un mojón mental directamente porque de esa manera cambiaron mucho y o sea me parte a mí el corazón que yo no entiendo porque ellos tienen que cambiar su personalidad va la vida es así se mueve tú sabes lo que yo hago con la persona a veces cuando me mandan dinero así para hacer que me van a comprar un pantalón algo que o sea quiero siempre hacer un proyecto y así voy y voy reuniendo una labor social y lo voy reuniendo esta camisa la manda a hacer ¿no? sí y un amigo mío que siempre lo conocí por TikTok no por aquí por Instagram lo conocí por TikTok él me mandó un dinero para para yo comprarme ropa zapato me compré mi zapato me compré mi zapato porque tenía uno y el medio comprar comida tú sabes lo que yo hice me mandé a timbrar la camisa o sea para mí de darte publicidad también un poco aquí exacto ¿cuál es tu mayor miedo? ¿ah? ¿cuál es tu mayor miedo en la vida? yo creo que bueno montar un perrito un avión mira veo la música de Titani veo la música de Titani me da miedo mi miedo es montarme en un avión ay no ay no porque es lo único que tengo un premio es lo único y si te vuelves mirada y te tienes que salir de Venezuela ¿cómo harías entonces? mira sabes que cuando yo me fui para Carupano yo me quería morir en el bote en el bicho porque venía una ola así y yo decía ah porque es que había una maldeleva y el bote ay no a mí me dio un ataque por eso es que le tengo miedo el agua tengo que incluso el míster la última vez me agobió incluso un poco no ya no me agobió un poco pero ya porque estaba como tan cansado que ya quería salir de ahí yo decía pero ¿cuándo llegamos ya por la sí ay no incluso yo quiero viajar para para arreglarme el tatuaje para hacerle una publicidad a un chamo pero todavía lo estoy pensando que me da miedo y o sea no sé que me da nervio ¿sabes? montarme en un ferry pero siento que ay no no sé me da como ay y lo tengo engañado pero es que me da miedo montarme ay no sé escucha el chamo el teta te está descubriendo no todavía no está aquí no no está aquí porque yo me doy cuenta no ay no él es una buena persona que me ha ayudado por ejemplo te quería preguntar también este por ejemplo siempre nosotros solemos parecernos a alguien físicamente por ejemplo o a nuestra madre a nuestro padre tú o la personalidad de uno el físico de otro ¿qué sacaste tú de tu mamá y qué sacaste de tu papá? mi papá el físico o sea yo me parezco con mi papá y de la mamá este no mamá no me parezco a mi mamá no tú no te pareces a tu mamá no yo me parezco a mi papá no me parezco ni nada 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 más este la actitud lo hizo tu papá entonces no yo salí lo que lo que saqué fue la actitud porque porque yo me parezco a mi papá a un bulo físicamente a tu papá dice ¿qué te parezco? ¿qué significa la palabra que siempre dice a un bulo? es broma broma esto es lo que estamos haciendo claro que yo me río a un bulo porque es que me ha o sea porque la pregunta o sea y yo digo ay my god porque a veces me dicen que me parezco a mi mamá pero no no me parezco a mi mamá mi mamá se parece a mi hermana y mi hermano el otro yo me parezco a mi hermano a mi papá y a mi hermano bueno ¿y cuál es tu comida favorita? ay me la prohibieron huevo 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 queso y arepa pero no puedo comer nada te prohibieron el huevo me imagino me prohibieron el huevo el queso me prohibieron todo eso creo que te coge la arepa dura ¿cómo? si te prohibieron el huevo y el queso que te coge la arepa pura entonces no la arepa dura no entiendo la arepa sola no la arepa me la como no me como tú sabes que yo gané plata en en vito yo me transferí la plata y compré pollo ¿va a hacer la dieta? estamos bien si tuvieras la oportunidad de viajar a algún lugar del mundo ¿qué lugar te gustaría conocer y por qué? ah yo caracas ya que estamos hablando de la luna del ferry ¿qué lugar del mundo te gustaría conocer y por qué si tuvieras oportunidad no pero no 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 tengo mi idea específica no 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 me llama la atención pues yo lo único que quiero es conocer caracas más nada no o sea no no sé no me prefiero tirarme la foto aquí o sea prefiero tirarme la foto aquí en el puente en el bote es lo mismo o no a ver yo creo que muchas veces valoramos las cosas de fuera que es lo que tenemos nosotros aquí en Venezuela en mi opinión lo mismo no es porque claro a ver por ejemplo si el mar el mar es aquí en la china y en todos lados lógicamente el agua es salada x lógicamente el tema de cultura el tema de digamos por ejemplo si vas a aplicar cualquier monumento también no tengo ansia no tengo ansia no quiero conocer acá pues o sea no o sea si para allá hay que tener mucho dinero fuera de Venezuela hay que tener mucho dinero ahorita no pero si me gustaría conocer la bolita de ella va a París mira a ver viste París viste al París me estás empezando ya bueno no voy a hacer una sección de fotos para ver mentira para ver que te ay la torre bellísimo ahora hay un filtro ahí en Instagram que te pone la torre en TikTok que te pone la torre espectacular todo el mundo me pregunta porque yo no hago cosas no porque no sé no me gusta o sea no sé no me gusta te dame foto así no te identificas con eso y ya está no porque es lo que yo quiero enseñar a mi gente pues o sea me entiende no yo mira yo felicito a mucha la gente que tiene su casa pintada me encanta estirarme foto a veces ahí pero no puedo poner que es mi casa o sea me entiende es una casa de una prima y o sea me tomo foto en cumpleaños no puedo buscar la perfección a ver si el buscando o sea yo busco o sea me la tiro normal lo mal es que no lo subo pues no subo eso aquí o sea lo subo más en facebook pues que tengo todas mis colecciones de fotos que me voy a tirar cada quien tiene su forma de ser y siempre lo felicito pero algún día nunca pierdo la fe como dice mi amiga que yo siempre sueño me dijo ayer mi amiga yo siempre sueño yo creo que los sueños es lo que nos mantiene vivos lo que nos da como motivación para luchar para salir adelante para ir a para ir a para que nosotros que le está queriendo yo eso yo siempre y uno de lo lo único sueño que yo tengo en mi vida quiero tener esto es lo que quiero tener yo nada más una todavía falta porque todavía soy joven montar una comprar una casa grandísima y tener todos los trabajadores para ayudar a todos los niños de aquí de mi pueblo bello de todas no sé algún día yo siempre es lo único que yo quiero algún día es lo único que yo quiero para poder hasta que se pueda arreglar el país porque los niños necesitan de todo quiero hacer como la china esa que ganó la árabe yo me encanta amo la árabe la árabe que para mí el como que están la árabe el subni creo o algo así ella 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 es ella de verdad estamos en todos sus vídeos rebate un champú de verdad es ella ayudando a las personas para mí los estudiantes en Venezuela para mí ahora mismo los estudiantes en Venezuela ella la primera José Seiler el segundo Vidal el tercer y Manuel Conecta eso es Manuel Conecta me mandaron una presentación que Manuel Conecta me tiene entre su broma de gente sí él también yo lo sigo en todas las redes también no me gusta escribirle a él porque me da como pena también ay no pero bueno aquí a Manuel a Manuel Conecta para que venga a ver la casita de ambos no ese es que mi amiga dice que no pierda la pena pero no tienes que tener pena yo creo que una persona que ya tiene más de 40.000 seguidores en una cuenta de TikTok que graba unos vídeos que se están haciendo virales que la gente le gusta el contenido que estás haciendo creo que ya no deberías de tener pena no yo tengo una ya yo abrí una pero en Instagram si amiga tengo uno pero en la escondida pues venga diga 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 publicidad para que para que ganes dinero y te voy a OnlyFans no mentira es broma tengo que buscar la plata tengo que buscar la plata para poder me ayudar por todos lados mi hija por ti claro que sí todo es posible a ver yo creo que si no le haces daño a nadie es tu cuerpo en realidad no la gente cuando ay no estoy horrible yo nunca me imaginé que es una vaina de verdad yo te creyendo o sea yo te creyendo que que es algo normal pues que cuando no estuve una foto etc te escriben 200 200 y pico casi todo cuando tú montas una foto así y oh my god no quiero quiero comerte con la con la monetizar esto hay que monetizar eso no sé cómo monetizar no sé tampoco cómo monetizar eso yo tampoco tengo ni idea ahí no te puedo ayudar te puedo ayudar en otras cosas de redes pero de monetizar esas cosas no lo sé hacer habrá que investigar habrá que preguntar investigar con las personas que saben a ver cómo se hace ay a mí me dijeron pero ese es un proceso me imagino como todo como todo esas cosas pero bueno que te iba a hacer voy a ir cerrando un poco las preguntas me quedan tres o cuatro aproximadamente esta es un poco más personal y sería ¿qué le diría Ambolú el personaje que has creado para las redes sociales a Emanuel Riva el joven soñador que cada día lucha por su sueño ¿qué crees tú que le diría Ambolú? ¿qué crees tú que te diría Ambolú tu personaje que creas para las redes sociales a Emanuel Riva que es el joven soñador que cada día lucha por su sueño que no que no que voy a seguir adelante que siga y tampoco me vas a vencer por nadie es lo único que puedo decir cuando te escriben le dicen te mando fotitos calientes pero al cambio del dólar te están diciendo te están dando consejos de cómo monetizar las fotos no, sí ya yo sé eso ah, bueno eso está muy bien bueno que sea fuerte y que no se deje vencer esta me gusta mucho en un futuro ¿dónde te gustaría llegar dentro del mundo de las redes sociales? a donde tenga que llegar a donde tenga que llegar no a donde o sea porque hay muchas porque hay muchas porque yo tengo muchas plataformas abiertas como YouTube Instagram yo tengo cuatro Instagram yo tengo dos TikTok tengo cuatro Facebook tengo porque es que tengo que tener tuite tengo ¿y cómo haces de dónde sacas tanto tiempo para atender todas esas plataformas? dímese mis amigas yo solo tengo TikTok y tengo Instagram y de verdad que me vuelvo loco lo que pasa es amigo Kevin yo hice estas cuentas secundarias porque no sé he tenido mucho como no sé si decirlo porque no me considero tener ese tipo de persona porque yo soy normal y sencillo y no sé por qué yo nunca he sido malo y tampoco lo voy a hacer malo no sé que esa palabra malo no lo no lo no me gusta pero me han bloqueado las cuentas de Instagram de TikTok tengo que escribir para que me tapas para que me puedan reportar para poder reportar el problema ahorita tengo problema con mi TikTok que me denunciaron o sea mi like porque yo nada más estaba haciendo una uña de los pies o sea una uña de los pies y o sea de tanta gente que me echan o sea me echan porque la gente que te puedo decir es mala y envidiosa directamente es así mala y envidiosa porque no le ve otro sentido porque por ejemplo tú ves por ejemplo ves TikTok y la gran mayoría de los likes dan asco los tipos ahí con el que se le marca todo y la gente ahí venga pegada como mosca ahí dándole me gusta dándole corazones mandándole no sé qué mandándole no sé cuánto por eso que yo le por eso es que cuando yo lo voy yo hablo con la plataforma o sea yo que soy una persona que hago contenido para o sea representando la política de ellos viven bloqueándole las cuentas mira yo yo Manuel Rivas he tenido siempre el problema con la GVT o sea yo tuve que bloquear a casi 56 seis personas detectó porque son personas que decían que yo era ladrón que era un estafador que o sea si yo fuera estafador si yo fuera un estafador yo no tuviera mi caspa como la tengo yo una cosa porque la gente me ofrecen que me va a comprar una corneta perfecta y me compraron una corneta me compraron mi aro de luz porque yo tengo que cumplir lo que me dicen mis seguidores o sea yo soy una persona que hablo al privado le tomo fotos mira compré esto porque yo no tengo la culpa que cuando yo digo ay que compré ay sabes que me compré el aro de luz que me dijo porque no puedo nombrar porque a veces me dicen que no quiere que nombre ay me compré el aro de luz mi gente estoy súper contento o sea oh my god yo o sea me estás en el medio yo súper emocionado porque yo no tenía un aro de luz y yo ay bueno me denunciaron la cuenta fue un poco para abrirlo tuve que estará seis días o sea o sea por eso que yo tengo que tener moderadores los moderadores tengo que tener miedo a veces porque no tan bien o sea es un por eso que ya yo voy a montar en tiktok nada más un video y listo no voy a hacer live porque o sea yo que no soy malo y hacen algo así ay mira yo he visto live que hay gente que se desnuda o sea y yo digo oh my god yo le dije a tiktok yo le escribí o sea hay personas que se desnudan yo que hago videos de comedia y a mí me bloquean o sea cada vez que yo hago un live no puede ser eso es lo que le estaba diciendo que la gran mayoría por ejemplo de los de los likes que se ve en tiktok los tipos bailando los tipos hay que decir interiores que el el pene va para otro va a apuntar y la gente y eso llama la atención para mí no porque no me aporta nada y yo perder mi tiempo viendo a una persona haciendo eso es que no no creo que para mí no me gusta y también eso por los niños pues yo no sé qué le pasó a la plataforma visto en este aspecto porque es que ha visto un reticente y yo no o sea yo me imagino yo intentándole a mi sobrina yo no le presto mi teléfono a mi sobrina porque es que salen de repente o sea salen de repente mi sobrina o sea cada quien puede respetar su ahorita aquí yo tengo problemas con mi página también de Instagram esta la que yo tengo también me la denunciaron o sea no puedo comentarle a la gente no o sea no yo estoy teniendo problemas con YouTube pero es por los derechos de imagen de las canciones de no sé quién de no sé cuánto entonces yo digo YouTube pero es que yo no puedo repetir 800 mil veces en cualquier vídeo la misma canción que no tiene que no tiene copyright porque es que no puedo pero YouTube agarra es que es notificación por no sé qué por esto pero yo decía ay Dios mío al final voy a a no ponerle música a los vídeos y ya está simplemente yo hablando no lo que pasa es que es como a mí pues en una en un en una en un Instagram que yo tengo o sea para tengo que pagar el vídeo María ¿no? ¿en cuándo? el editor que tengo que pagar el vídeo cuando lo monto si un dólar ¿no? sí ah por montar vídeos yo tengo que pagar un dólar ¿en dónde? en mi otra cuenta de TikTok es de Instagram sí ¿por qué? sí no sé es de broma que mandaron una la vida te escucho de esto sí cuando yo monto el vídeo en otro TikTok yo te lo voy a mandar para tomar captura para que lo vean cuando suba el vídeo para que la persona pueda comprar el vídeo mío o sea no yo fue o sea no sé no sé no entendí nada porque todavía no porque tú sabes que mi secreto está aquí no sé si puedo mencionar tu vídeo porque ah va ok sí ya entendí porque yo la enseño a ella que se meta por aquí para arriba para abajo revisamos todo este poca vaina para arriba nos ponemos toda la tarde buscando por allá para ver porque muchachos porque los vídeos imagínate incluso he tenido por ahí también tengo una persona que agarró una foto mía abrió una cuenta como que fuera yo o sea me estoy entendiendo que han agarrado vídeos míos los ponen en plataforma de TikTok y dicen que soy yo ay no esto es un show ya me imagino pero bueno amigo tú para adelante tus tickets con tu contenido que para mí es un contenido de valor un contenido que vale la pena porque son contenidos que son tus propias experiencias que para no tu propia experiencia que quizás esas mismas experiencias la están viviendo más personas y para no seguir como que bueno en el drama o en el mismo dolor lo haces en forma de comedia y por lo menos nos reímos de las mismas situaciones porque de algún momento yo he pasado por alguna situación de las tuyas y empatizo en eso y digo wow pero si él se puede reír ahora de eso porque yo no puedo hacerlo ¿sabes? entonces de verdad para mí estás creando cuando yo hago la gente y todo yo le digo a toda la gente que sigan que no es fácil porque uno tiene que luchar o sea es fuerte muy fuerte muchos comentarios pero bueno yo los comentarios directamente Manuel yo soy sincero yo los comentarios los leo los leo y prefiero y prefiero muchas veces borrarlo para que no quede ahí en la publicación en el vídeo en donde sea y no le hago ni siquiera caso no respondo a los comentarios porque no me voy a desgastar con una persona que no da la cara porque si tú no quieres decir algo mira me dice vamos a hacerle una videollamada por privado hacemos la videollamada me dices todo lo que me quieras decir y yo te puedo responder pero dejando a malponerme yo por otra persona que no merece ni la pena X paso palabra mejor no merece mi tiempo para eso así que tú sigue adelante muchísimas gracias por la entrevista por tu tiempo por tu generosidad y tu humildad gracias por todo aquí tienes un servidor que es lo que te puede ayudar te escribe y aquí estamos para ayudarnos amigos y bueno saludos a todas esas personas que se conectaron que estuvieron compartiendo esta noche saludos también a tus amigas que te sigan ayudando que sigan ahí aunque tú sigas ahí con ellas pero bueno tú una próxima una próxima una próxima una próxima una próxima una próxima bueno unas palabras para que te despidas de tu público ay lo quiero mucho a todito a todos lo amo y voy a seguir hasta los que te quiero también se les ama y a todos yo yo le digo siempre no a mí no me ha pasado mucho en instagram sino más en tiktok en instagram no ha tenido comentario así malo más en tiktok mejor mejor yo lo he tenido en instagram en tiktok casi no pero en instagram así que bueno bueno muchas gracias un fuerte abrazo estamos en contacto besos a todos nos vemos en la próxima espero que hayas disfrutado del humor de manuel rivas ambolú muchísimas gracias rey por la oportunidad por tu tiempo por tu sinceridad y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron si aún no estás suscrito a mi canal no esperes más para hacerlo activa la campanita de notificaciones dale muchísimo like mucho amor déjanos tus comentarios y también te espero en mi cuenta instagram arroba yo soy fan 2021 donde podrás disfrutar de todo nuestro contenido diario nos vemos en otra oportunidad besos y abrazos a todos se les quiere